Tan solo en Estados Unidos, los más recientes estudios elaborados por la DEA calculan que hay organizaciones vinculadas a los cárteles de la droga prácticamente distribuidas por un vasto territorio de Estados Unidos. Este es un mapa, por ejemplo, de la DEA en la que puntualiza, señaliza dónde están, dónde han anclado sus territorios, sus corredores de influencia, los cárteres de la droga. Es prácticamente, si se desata una guerra de Estados Unidos contra México, ¿ustedes creen que los cárteres de la droga no aprovecharían su presencia en Estados Unidos? Es una pregunta que yo creo que todos ustedes conocen la respuesta. Pues claro que sí, los cárteles de la droga aprovecharían su presencia en Estados Unidos para atentar contra objetivos civiles. Ustedes saben qué tan despiadados pueden llegar a ser los cárteles. Lo hemos visto en México, donde hemos sufrido en carne propia la capacidad de violencia que tienen estos cárteles. En Estados Unidos comparan incluso a los cárteles mexicanos de la droga con la brutalidad de, por ejemplo, los terroristas de ISIS. Estos terroristas radicales de ISIS que prácticamente tienen, en muchos sentidos, casi las mismas tácticas de los cárteles mexicanos. Por tanto, ¿Estados Unidos querría arrastrar la guerra que iba a iniciar en México? ¿Querría llevarla a su propio territorio? ¿Bajo el riesgo de que morirían decenas de civiles de Estados Unidos y México? Además, hay que tener en cuenta otra cosa. ¿Cuántos paisanos mexicanos viven en Estados Unidos? Según los cálculos más conservadores, entre 30 y 50 millones. ¿Se quedarían impávidos ante una guerra de Estados Unidos en su país, donde mueren civiles? Porque, créanme, los operativos militares de Estados Unidos, que siempre presumen que son quirúrgicos, nunca terminan por ser quirúrgicos. Se los digo yo que he cubierto muchas de las guerras que Estados Unidos ha emprendido. He estado en Afganistán, he estado en Irak, he estado en Yugoslavia, he estado en los países del Golfo, y es realmente un desastre. Pregúntenme ustedes, si acaso después de la guerra emprendida, por ejemplo, en Irak, la situación en ese país es hoy más tranquila, más segura. ¿Hay gobernabilidad? Por supuesto que no. ¿La hay en Afganistán después de 20 años de intervención de Estados Unidos? Tampoco. ¿La hay, qué sé yo, en países donde Estados Unidos también ha intervenido de una u otra forma en Haití? ¿Es realmente desastroso? ¿Hay paz, hay prosperidad en algunos países de Centroamérica, donde Estados Unidos impulsó, alentó, golpes militares? Tampoco. Esta idea realmente petulante, arrogante de Estados Unidos de imponer democracias al estilo americano siempre ha conducido al fracaso. Al fracaso. No hay ni un solo ejemplo de una guerra que haya dejado tras de sí democracias florecientes. No, todo lo contrario. Todas las incursiones de Estados Unidos en el mundo han terminado por destrozar a esos países, dañando profundamente los tejidos sociales, las economías, las posibilidades de crecimiento. Han cancelado el futuro de muchas generaciones. Y aún así, aún así, hay aquí en México gente que aprueba la idea de que Estados Unidos intervenga contra los cárteles y que eso se convierta en detonante de una guerra mucho más cruenta. Los hay, los hay, aunque usted no lo crea. Los hay, aunque usted no lo crea.